Streamer 2013 Osea mi tema con el aborto Me interesa la idea de matar bebés, es excelente Pero no me interesa tanto la idea de que las mujeres puedan tomar decisiones Es como que Mam, eso no lo hizo el año pasado Nadie elijo nada, no elijo absolutamente nada Eso es lo bueno de ser un random Osea, no lo digo por el Tiene mas viewers que yo Pero me refiero, yo digo esta cosa tambien es como Lo dices tu, dale verga Si, si es lo bueno de tener mil viewers O tres mil o dos mil Camina bien perra Quítatele Se engancho Se engancho Mas raro ver como le acaricio Si me le dice sorry loco Que huevada Yo y mis cambios de humor Y bueno, al menos Esta Auron, si me parece bien caballero Eh, de su parte Salir a hablar Pese a que sabe que tambien Y y y y y y y y esta mal wey Estuvo mal Mano por la hueva ya cerraron las invitaciones En serio puta mano se funden esa mierda Mas cagado No me acorde ya, encima lo corta bien No pues gente como imposible que se desprese de esa manera Bueno de una streamer tan grande Y tan este Chévere No 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 Puta Ni cagando wey Seguirá vivo Puta no se has cagado Ah la que ca- Ah la mierda Puta que es eso wey Ah que ansiedad Osea ya ni siquiera porque Este mes se puede bañar ya Pero limpiar la cama Puta madre Speedrun de como dejar que te hable Hay un condon ahí No se me doy cuenta wey Es un condon esta Ni cagando Que asco weyón Quiero pensar que no esta usado wey Que huevada Es que a mi me da mucha ansiedad Incluso comer galleta Porque se pueden caer las miajas en la cama Y odio que haya miajas en la cama Y encima todo esto weyón ¿Qué tiempo tiene en silla de ruedas? Un año Un año hecho Todos los nervios que el diablo mató Se han restaurado ahora por el poder de la palabra Alguien tiene que darle gloria a Dios Alguien tiene que darle gloria a Dios Alguien tiene que darle gloria a Dios Se paro, se paro, se paro Se paro, se paro, se paro Jeje Yo en el quinto polvo Se paro Jeje Audio con potencial Si mal Mi abuelo en el primer polvo Tapa lo que arruina tu cara Tapa lo que arruina tu cara A ver son dos dedos No creo que haya un cambio asi muy drástico Como que cinco esmeraldas No ma No Amigo Bueno lo bueno que si se puede operar la nariz Osea bueno no digo que se opere ¿no? Pero si le causan seguridad en un momento Esta es facil de operar la nariz Por suerte Otra canción de la fechada en todo lado Yo creo que tiene buenos remios we Tiene muy buenos remios we Se mama ¿no? Ah vale Macanaki se mamo Que es un héroe Oye El craft me acuerdo que fue un juego Uy la redundancia Subió un juego que se llamaba Mister President Que era muy bien No se si yo lo llegue a jugar O nada mas Ve este Veia sus videos Pero era muy buena Y me acababa de ver también La edición que le metía este El craft De hecho hace poco me dijo que creo que le iba a jugar de nuevo Pero si que lo juegue Ya para después jugarlo yo Porque si no sea como que Ah ya te escuché Y entonces este Te robé Me parece que le robé la idea Pero que lo suba a el Y después lo juego yo Y en el stream a ver que tal Mira Yo pensé que era real we bon Dije no seas pendejo vendenle spike Tengo un burn en el spike Pero no Es un filtro O es una animación No se como No se como lo hicieron Es un slant O es un slant también Uy las calimbas Venga ando y Y no se como Sigue pues hijita, estaba bien chévere Voy a llorar, brother Los mejores momentos se viven con amigos Eso parece propaganda de Coca-Cola Chupar Deja ver, es mío la que le dice Bueno, está bien, quédatelo tú Pero también quédate Más mierda Más mierda, weón Mira, mira cómo pelean Oh, puta madre Ah, qué dolor de mano, weón Qué pasa si el árbitro se empieza a besar con el portero Qué mierda, weón Pero hay un reglamento No, pues si el árbitro empieza a besar con el portero Pasa esto Si os gusta el qué pasa si tenéis que reventar el botón de likes y poned en los comentarios la pregunta que vosotros tengáis Ahora vamos con qué pasa si el árbitro se empieza a besar con el portero Pues bien, en la norma pone que el portero que primero consiga besar al árbitro, este árbitro dejará de ser árbitro para ese partido Y formará parte del equipo del portero que le ha besado Por lo tanto, hay un equipo que jugará con dos porteros y el partido se tendrá que acabar sin árbitro Qué huevada Qué pasa si un jugador queda embarazado, dice En 2013 todos hacían humor negro, era algo normal Jeta en 2013 Sexo también es bonita palabra, cara sonriente, cara sonriente Por hoy me despido, que estoy destrozado Hoy fue un bonito día, pero sin sexo, Aims, hasta mañana me suelito ¿Verdad? Curiosidades de Harry Potter parte 76 Para James y Oliver Phelps, el asunto de hablar y terminar las frases del otro como Fred y George no fue muy complicado Porque cuando fueron contratados no les dijeron cuál gemelo iban a interpretar Por lo que ambos aprendieron las líneas tanto de Fred como de George Y solo en el momento de comenzar a filmar La verdad es que cuando estaba viendo este TikTok me acordé de cuando los entrevistaron La periodista les preguntó si se habían conocido en el set Aclarado, cual era cual ¿Ustedes se conocían? ¿Se conocieron antes? ¿O en el set se conocieron? Más huevón Padres educando en otros países, padres en Perú Todos los días estás tomando cerveza ¿Qué va a decir? 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 Todos los días Estremeando, tomando cerveza Ahora es tu motivación Antes tomabas agua Le sale muy bien Puta, Mario ¿Cómo lo ves con su pelotita? Le baña Cosita Quítate, quítate No quiere agarrar su bracito ¿Qué es eso, pe? Mira gente, speedrun de jugar y ver TikTok Speedrun Cuando estoy viendo la película de FNAF Y en los créditos suena No entiendes ¿Es una canción de planta para esos zombies? No entendí la referencia Y no entiendes larea Si tú no sabes que la gars Es un proceso de pan Saying